Estamos con David Rodríguez, el goleador en el día de hoy del Club Deportivo Rama. Victoria importantísima que le da el liderato y acaba con la condición invicto de la estrella. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, dos coles tuyos muy importantes para firmar ese triunfo. Y además, me comentabas que eres precisamente de la orilla, ahí junto a Sardinas. Sí, me crié allí desde pequeñito. La verdad que los dos goles no me los esperaba, pero muy contento la verdad de haber marcado. Bueno, una temporada muy importante la que están haciendo ustedes en este grupo segundo con grandes equipos. En teoría, antes de iniciar el campeonato, el propio estrella, el terror, el guía recién descendido, cotillo, las playitas, universitario. Y al final, miramos la clasificación y vemos al dorama como primero. Sí, la verdad que antes de empezar la liga no contaban con nosotros como candidatos al primer puesto. Y mira, hemos dado la sorpresa. Bueno, ¿cómo te has visto hoy a parte de los dos coles durante el partido? Bien, bien. Me vi bien con frescura y a ver si puedo seguir sumando. ¿Cuántos coles esta temporada? Tres. Con estos dos, tres. Bueno, ¿te destapaste hoy ante tus vecinos? Sí, me lo estaba guardando. Bueno, el año pasado se había ganado aquí 2 a 0, 3 a 0, mejor dicho. Y este año vuelven a repetir victorias frente a la estrella. 2 a 0, ¿qué significa acabar con su condición de invicto? Sí, la verdad que es muy contento, ¿no? Porque la estrella es un equipo muy bueno. Y la verdad que hemos luchado hasta el final y no puedo decir más. Muy contento. Objetivo de la estrella, estando ahora primero del Dorama. Del Dorama. Pues seguí ahí, luchad a cada partido y ya se verá a final de temporada. Si queremos ascender, la verdad. Sería muy bonito. Pues venga, David, muchas gracias por la noche. Muchas gracias, David.